Oye, oye Pero te dieran a elegir bochongo Te dijera Si querido la Ale Ale No para allá se va a comer Diablo y aquí estamos Están mejorando la mujer Ay pero para Por aquí está la cámara Allá viene la villa Ya dejá la comida ahí va Aquí está la cámara La otra mitad La pena le da comer No chongo Si te dijera la Ale Vaya chongo Le voy a dar una opción Si te dijera De elegir De las tres Con quien se quedara Si te dijera No me respondieron No me respondieron No me respondieron Dile Quieres que no Minchón Es lo que te dejo No te creo Miren Ale No te equivocan De multi Pero ojalá la puedes esperar A rato Pero usted está por allá Va a decir No le creo No agarra fuego No agarra fuego No agarra A ver le lleve para allá Es que no le metan verde Es que no Es que verde No Mañana va a estar ya seca Espera que aguanta No Allá hay que tirarla No La vamos a amontonar Allá después Vamos a meter fuego Ya me imagina Ya me imagina Va a quedar bonito Al fin de tanto Bonito Bonito Eh no se ha fijado Que hoy el limpio Más amplio Se ve Si Limpio Más amplio Se ve Más grande El pedazo Usted ve Más grande El pedazo Don Will Bien grandioso Se ve el pedazo Yo Don Will Ya me jodí Callate Que ya me chingaba No me equivoco Pero vos venís allá Quien No me equivoco Pero vos ¿Quién es? El compadre Ah no Pero no me equivoco Quien era Quien era Equivocada Mi cabra Acatada ¿Quién era? Ah verdad Una pundilita La que no es aquí Alú Que le vaya bien No se ve No se ve Que don Will Está Rotado Lebrá Meta Con el tronco Que espalda Un grato ¿Eh? ¿Ese rotado Es cosa seria Pues un Mincho Es más serio Que el edonal El pez Eso se lo pudre Polo Se pela Alrededor Y se le echa Alrededor 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 con corvo es duro ese palo venía diciendo cuando traíamos la llena a la silla no es guachimol pues y que es? asi están los problemas le esta recamando ya las cosas esta joven ese palo ese que va para allá ve ese que va para allá ve ahi la otra mas adelante si pero mas adelante allá ve mas para arriba ve crees que se los vuela? si por favor si nosotros no trajimos tambien hace que signo que ella quiere como lo refiero la huesparrita asi todo la niña sospecha usted me enchufó los perejolos por andar la han dejebolada si yo me rio por esta rama tambien ve esta rama tambien ve dale a esta no esta no que aqui hay una mochada quiere asi ve que sirve que sirve que sirve hay que aqui quiere una mochada si ve que sirve me la cago a la gasolina que pura mano me esta a tocar se ve lo que se ve que sirve que sirve que sirve no se siente esta hija o hay un mincho vaya mincho jjeje y delicada para mincho del final anda cortando jjeje callate Mira, Chero, dónde está esta piedra Esa es cuando tiran así Es que aquí a este lado Es que aquí a este lado, ve así, ve Un chapudo así, ve Eso sí, déjalo, ya he hecho Hasta aquel día agarras huevos ¿Cuál? Todo aquel monte, la espina seca Pero no hay agua aquí en agua Va a poner mucha misión fallida Chucha seca, le dije Así le dije La canción, mamita Boca seca Ajá, boca seca, eh Tu padrino le pone otras palabras Chucha seca, dice tu padrino Para mi padrino, yo lo que lo hago ¿Qué le gusta a Chongo? Yo a mí no No, no, no me gusta No, 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 no No me gusta Dice la Ale que no es Dice, a ver si le puede tragar estas palabras a la Ale más adelante Dice que no es de su gusto Chongo Dice Oígala Oígala ¿Qué no es de tu tipo? No, es que no, de tu tipo no dice No, es de la grabo de ella No, es como cada quien se me gusta A ver si por estar bien Las palabras te las puedes comer No A veces por estar bien están mal No Yo primero pienso en las cosas antes de decir No O dice No, no Usted puede decir de esta agua no beberé Pero vas a la primera que se va a tomar O tal vez puede decir así Esa persona Pues si me cae mal No quiero ni que me hable Ajá No soy de esa clase de persona De que le De que puedo llegar a ese extremo pues Que no Mire, pero No, es que digamos que usted va Yo le he notado que la Ale esto ve Que ella puede estar enamorada Enamorada de un hombre Pero ella no tiene valor de decirle ¿Por qué no? No tiene valor ve Por eso Por eso Yo creo que usted Mejora Voy a agarrar otra plástica porque La puede pautizar No hombre Si yo antes de meterme aquí al canal pues ¿Qué haría ir al convento? Y mi madrina así me apoyaba Pero yo tenía que estar cañanito ¿Y usted cree? No Ahí tenía que estar pistillas para eso ¿O qué le han dicho a usted? No, pistillas tenía que estar Digo yo ¿O qué le han dicho a usted? No, pues como la medida de la camisa Digo yo Abolado no falla mucho No, pero 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 Uno es lo que cree que uno ¿Yo sí? No creo en esa pita porque Solo uno sabe lo que ¿La realidad? Pues sí Sí Eso sí, vega Pues sí Que cada quien sabe lo que tiene Y el que no Tiene pues Sí, todos los intentos Ah, pues sí Ah, pues sí Pero si solo uno sabe ¿Y cómo voy a saber yo Que todo yo siento un puerto? Vaya Cada quien tiene su cuerpo Y de cuidarlo también Pues sí Eso sí Vaya Usted se siente feliz Vaya 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 Pero que cada quien tiene su cuerpo Y lo cuida como es Y el que no lo cuida pues Pero ese choco que es el cuerpo Sí Yo le llevo hambre Gente la llame ¿Qué tal? Dice Yo le llevo hambre No, si ahora ya la traía del buche Y así me venía agarrando De la cola Mire como se la come Y la sola Sin edad de uno Decirle La garra del buche ¿Usted es un mincho? No A usted mismo se va a declarar Yo no dije que Porque como venía aquí Allá de adelante Y el prisón Me chiflaba el pelo En la cara La agarró del buche Pero yo no dije que Del pelo Pero usted Ni una vez la ha agarrado del buche Yo no cuando me la llevo Allá a brindarle No se dan así pues Todavía no vamos a abrir eso Mañana No 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 Niña Ahí hay espina Usted no sabe Como yo la tiene Pero como no Todas las corren la misma Claro Dile mecha Los zapatos de fuera Los zapatos de fuera Anda que me lo vas a tocar Levanteme la chamba No te digo que no la ganara A mí dije yo Yo dije a mí No dije él Por la base Con esa espina Para allá también Entonces ahí quiere ¿Eh? Bueno entonces Esta la podemos poner aquí ¿Vean que no se puede abrir Ahora aquí No No ¿Vean que no se puede abrir No? Porque no puede Caralía Si Ahí anda Por la cima ¿Cómo sería Con ser Dejame la rama ¿Vean que no se puede abrir Vaya pues Echame las puntas Dejame la rama ¿Crees que falle De volado La pista De volado No falla No es que no falle Digo yo pues La chelona A mí me dijo Que no se No falla Así La puta chelona ¿Cómo no? En el tiempo Vamos a ver ¿Cómo se puede abrir Hoy? Chelo ¿Eh? ¿Sabe ¿Cómo es el aprebo? Pues sí ¿Qué va a hacer pues? Y a usted Nunca la han pasado Ayer no Aquí o mal Mincho A usted Nunca la han pasado Dije Ya ¿Ah? Chompo Cazapo Volado ¿Eh? El doctor Este sí Pudeche Que es el ingeniero Nada puede ver El chom ingeniero ¿Eh? Ay Te puedes esperar Chompo Chompo Te cúme 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 He volado He volado Sí Es malo Ijole Tírenlo Para ver si es cierto Chompo Están ocupando el sol ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Vaya chungo Dale la rama Tifuilote Viene Esa ramita No No que le queden Solo Ya listo Bien romántica Bien romántica me siento Ay vaya Mincho ¿Por qué vino Don Will o qué? Por eso ¿Por qué vino Don Will después de romántica? Usted tiene que por qué está en las manos Te va a obligir Va a dormir en las manos Ya no pierde la fe con Don Will Ya ¡Suscríbete a los